El director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, José María Bermúdez de Castro, ha presentado, junto con Alfredo Pérez González, vicedirector del CENIE, y Rosa de Vidania, directora del Instituto Geológico y Minero de España, un convenio cuyo objetivo es crear un marco estable de colaboración que permita desarrollar proyectos conjuntos. Iremos trabajando específicamente, desarrollando, cuando lo requiera, a través de convenios específicos, en palindaciones, palindicidad, patrimonio geológico, geofísica, cuestiones de utilización compartida, por supuesto. Concretamente, con temas que están relacionados con el cambio climático y con sondeos profundos que se han hecho en el campo de Calatrava de más de 140 metros, precisamente para establecer criterios ambientales del pasado. Durante su visita, han podido conocer las instalaciones y el equipo humano que trabaja en el CENIE, con el que han tenido la oportunidad de dialogar, mientras visitaban los laboratorios y los espacios de trabajo de este centro.